Con todo tu ser. El celo justo de Dios. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Deuteronomio 6.15 Me sorprendí un poco la primera vez que leí esto. Dios puede estar celoso. ¿No son malos los celos? Para los humanos, nuestros celos indican que estamos descontentos con lo que tenemos y queremos lo que otros tienen. Pero para Dios es diferente. Dios es justo y santo. Su celo es para con nosotros. Dios nos quiere a todos. Eso es lo que Él quiere decir cuando dice en Deuteronomio 6.5 Debes amar al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu ser y toda tu fuerza. Él quiere que cada parte de nosotros se rinda totalmente en amor con Él por encima de todo lo demás. Hay muchos pequeños dioses en la vida para distraernos y alejar nuestra devoción y obediencia a Jesús. Ya sea una persona, cosa o idea, podemos llegar a rendirles adoración con facilidad como si fueran Dios. Aunque esto es cierto para cada adulto, nuestros hijos son aún más vulnerables. Se encuentran con estos ídolos a diario, literalmente cada momento de sus horas de despertar. Celulares, dinero, comodidad, sexo, entretenimiento, identidad, redes sociales, influencers, solo para nombrar algunos. Parecería que no hay escapatoria. Vivir la palabra de Dios. De la misma manera en la que Dios quiere que le entreguemos nuestros corazones, Él trazó un camino para que como padres también podamos hacer. Animarnos a que la tengan presente todo el tiempo. Nos enseñan Deuteronomio 6 del 6 al 7. Esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. No se trata solo de sugerencias, son mandamientos y allí encontramos dos verdades. La primera, debemos conocer personalmente la palabra de Dios para vivirla. ¿Cómo se supone que enseñemos nuestros hijos lo que no sabemos? Solo aprenderán de nosotros, tanto como nosotros conozcamos personalmente a Dios y su palabra. Así que nuestra mayor responsabilidad como padres cristianos es primero conocer a Jesús. Luego, debemos vivir por el poder del Espíritu Santo para que podamos caminar en obediencia rendida y humilde a la palabra de Dios. De esa manera, estaremos equipados para transmitir esas enseñanzas a nuestros hijos. Eso no significa que tengamos que saber absolutamente todo antes de comenzar, pero sí diligentemente ir aprendiendo y pasando el conocimiento a nuestros hijos. Modelando las Escrituras El año que eduqué en casa a nuestros cinco hijos, aprendí una lección importante. Sabía que requería mucha paciencia de mi parte al haber tomado esa decisión, así que me aferré al versículo de Santiago 1.19. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Pensaba que lo estaba haciendo bastante bien, hasta que un día mi hija me dijo, Mamá, ¿por qué estás siempre gruñona? Me quedé sorprendida, un poco dolida y sinceramente quise defender. Pero entonces me di cuenta de que era una oportunidad para enseñar la palabra de Dios en acción. Me humillé, me disculpé y honestamente compartí que necesito que Jesús me ayude en cada momento de cada día. Yo también, mamá, yo también, respondió la dulce voz. Oramos juntas para que cada una aprendiera a obedecer mejor la palabra de Dios. Qué diferente habría sido ese momento si hubiera reaccionado como me sentía, en lugar de hacerlo como el Espíritu de Dios me indicaba. Esas decisiones de una fracción de segundos de obedecer la palabra de Dios y actuar de acuerdo con ella o responder con el instinto humano son los mejores momentos de enseñanza de nuestra labor como padres. Caminando con nuestros hijos Cada uno de los mandamientos de Deuteronomio 6, 6 y 7 requiere intimidad con nuestros hijos en su vida diaria. Personalmente he descubierto que es en los momentos aparentemente mundanos donde puede ocurrir la visión espiritual más profunda. Cada uno de nuestros hijos es un poco diferente. A una le gusta acurrucarse y hablar de su día, asegurándose de que escuche cada detalle. A otra le gusta dar largos paseos en los que no tenemos que mirar a los ojos, pero las profundidades de su corazón se derraman naturalmente. Sin embargo, otra hace preguntas profundas después de hablar contemplado claramente con Jesús y simplemente quiere la confirmación de sus conclusiones. A un hijo le gusta charlar temprano en la mañana, preguntando cosas que van más allá de lo esperado en un chico de su edad, y el otro se sienta conmigo hasta altas horas de la noche cuando su mente está contemplando la verdad. Creo que eso es lo que el escritor de Deuteronomio quiso decir al enseñar a nuestros hijos. La verdad de la palabra de Dios debe despertar en nuestros corazones, mantenerse a la vanguardia de nuestras mentes y derramarse naturalmente en los momentos cotidianos de la vida. No desperdiciemos ni siquiera los momentos mundanos, ya que cada uno es una oportunidad para entrenar a nuestros hijos o los niños en el camino que deben seguir. Proverbios 22.6 Después de todo, el objetivo de obedecer estos mandamientos es amar al Señor con todo lo que somos, para que te vaya bien. Pero aún no hemos abordado el porqué de este pasaje. Si tus hijos son como los míos, siempre preguntan, ¿por qué? Ser totalmente transparentes. Ese es el grito de mi corazón, también cuando Dios me ordena hacer algo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? Dios responde a esa pregunta tan sutilmente en el pasaje que casi podemos pasarla por alto. Presta atención y ten cuidado de hacer esto para que te vaya bien. Deuteronomio 6.3 Escuchamos las partes de comando de esta declaración. Prestar atención y tener cuidado. Pero, ¿entendiste la parte del porqué? Es esto, para que te vaya bien. La vaguedad de esta promesa, en realidad deja espacio para que Dios define específicamente ir bien en la vida individual de todos y cada uno de sus hijos. Esta promesa no es una promesa única porque Dios tiene diferentes planes para cada uno de nosotros. Nuestro buen Dios nos conoce personalmente y, por lo tanto, nos bendice individualmente. En última instancia, la bondad que nos promete como creyentes es que un día estaremos con nuestro Salvador para siempre. A través de la palabra de Dios podemos conocer y confiar en nuestro buen Dios y vivir de acuerdo con sus caminos. Que estemos marcados por un modo de ser de vivir la palabra de las Escrituras, demostrando a nuestros hijos que una vida con Cristo es más grande que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Melinda Choi Ama a Dios grandemente